Las primeras guitarras que se hicieron, Ramírez cuenta en su libro, yo no he vivido esa época porque yo he vivido ya una época de abundancia, dijésemos. Abundancia me refiero a madera, pero dijésemos que de muebles, muebles antiguos de Palos Santos, ahí se hicieron guitarras, pero que entonces literalmente es que no había madera, y de hecho si tú ves las guitarras antiguas, sea de torres, sea de... Las maderas son... Los aros no corresponden al mismo corte, no tienen nada que ver con lo actual. Hoy en día es un privilegio llegar, vas al almacén y puedes estar una mañana entera, yo hay veces que he estado una mañana entera en almacén, dijésemos para elegir 20 tapas, si las he elegido. Y estoy hablando de tapas que lo mismo, puedo coger dos o tres que pueden irme bien para flamenco, y a lo mejor pues puedo coger media docena para clásico, y o sea, es complicado. Yo elegí, dijésemos que esa parte es la que quiero que ellos la vendan bien, porque creo que es una de las partes fundamentales, porque luego la construcción es la técnica que tú les vayas enseñando. O sea, para hacer un atado de cenefa, lo que yo estoy haciendo es, dijésemos, sencillo pero tiene unas... O sea, es marcar unos pasos. En el momento que tú dejes una cosa por hacer o demás, ya hablamos de trabajo. Esto ya es un trabajo, no es decir, aquí el sonido de la guitarra no influye en un buen atado de cenefas, y que sean muy bellas y muy bien atado y demás, y el tema es el llegar y decir, el resultado final de todo es lo que vale. Pero pensáis, pues los clientes, pensáis algo en la apariencia de la madera, ¿no? En la... Claro, claro. Habla de que la madera sea de buena calidad y todo, ni para que siempre también búscala, que sea bonita, que sea una madera que saque una... Es fundamental, mira, en América, por ejemplo, si yo cogiese una madera sería, dijésemos, salvaje. Salvaje es ese suelo, ese suelo es espectacular. Y sin embargo, el cliente japonés creo que va más hacia lo que es una madera, dijésemos, mal mallada. No tan bella, pero que sea una madera mal mallada y demás. La calidad, pues en la misma sequedad. ¿Y cuál es la diferencia entre una buena tapa para flamenco y una buena tapa para concierto? En la tapa flamenca, lo que yo busco siempre es la máxima, dijésemos, dureza. En lo que es la beta alire, muy más fina y demás, hay que cuidar mucho en la dureza. Y es un poco el... En la experiencia, dijésemos, a la hora de elegir un material. ¡Gracias!